¿Cuál es tu relación con la poesía? Es una suerte como de devoción, de amor entrañable por ella. Yo empecé escribiendo poesía. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribía era poesía. Y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas. Esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos.